Olvidaría mi sueño, pero que tengo que decir adiós Olvidaría la vida, la vida de mi cuerpo lleno Olvidaría mi sueño, y la nada mejor con la vida Me pongo a la calle, si me van a ir escuchando Me retan en un fondo rotando donde la cola Estoy transformando, tengo que decir puja vida Me juegue en Mala Cuba Por eso bese un pece Sin que me voy a descojar Tu carita bonita me llevan por el pulo Tiene mando llena, no te Τernan en una Tazo, muchacho, que me de todo el culo Olvidaría mi sueño, la vida de mi cuerpo lleno Olvidaría mi sueño, y la nada mejor con la vida de mi cuerpo lleno Olvidaría mi sueño, la vida de mi cuerpo lleno Olvidaría mi sueño, y la nada mejor con la vida de mi cuerpo lleno Y me han matado mi corazón 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 No quiero abrir a la nube porque no puedo yo Os dejaré mi sueño Os dejaré mi tío que le digo yo ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!